Hola Marotti ¿Hablas de Supernova? ¿Cómo que Supernova? Luzmila, la única Ah, Marotti, espera, no me corté Tengo un tema para presentarle Bueno, pero le puede llegar a gustar En serio, lo tengo que escuchar Marotti Marotti Ay, Fede, qué suerte que viniste Te llamé al celular, pero no me atendiste Perdón, es que estaba en una reunión con la gente de Yumix ¿Qué están preparando? ¿Tu próxima show? No, después de todo lo que me contaron hoy Creo que Violet actuó muy bien ¿De qué hablas? Yo también renuncié a Yumix